Música Infortunadamente los robos, tiroteos y homicidios se han convertido en un asunto cotidiano en la vida de los venezolanos. Es así como la inseguridad ha alcanzado niveles impensables. La inseguridad aquí está por debajo, aquí no hay en cuida a nadie, como dice el dicho, uno tiene que cuidarse a uno mismo. Música El gobierno debe tomar medidas, solamente medidas en todo el país. La inseguridad, agarrar a todos los delincuentes, meterlos en una cárcel y aplicarles la ley como debe ser. La guardia es una mamadera de gallo, la policía es una mamadera de gallo. La legislación es una cosa pero la realidad otra. La violencia se combina con una impunidad gigantesca. Y es así como los delincuentes sienten que no tienen posibilidad de ser capturados. Hoy en día todo el mundo sabe los niveles de impunidad que hay y que hay que hacer para que acabe la impunidad. Sancionar a los jueces y fiscales como planteó en el plan Guanipa el diputado Tomás Guanipa. Que están incursos en cumplimiento de sus funciones o incluso que aceptan actos de corrupción para no sancionar a la gente. ¿Qué hay que hacer para que la inseguridad cambie? Dedicar a los funcionarios policiales a atender al ciudadano y no dedicarlo a que custodien a los familiares y a los propios enchufados que es lo que ocurre hoy en día.